Está en línea Gastón Mosca, que bueno, va a estar junto al elenco presentando desde allí, desde Catamarca, aquí en nuestra provincia, en el espacio 73, este sábado. La obra se llama Un destino llamado Puente, una obra velicha, bueno, que se realiza en el contexto del dramatiza, un encuentro nacional de profesores de teatro, y en ese marco, digamos, llega esta puesta teatral. ¿Cómo estás Gastón? Aquí Maya y Antonella, te saludamos en Multimedia Unlar. Buen día Nadia, buen día Antonella. Maya, Maya. Muy bien, la verdad que estaba muy ansioso por comunicarme con ustedes y evidentemente la ansiedad perjudicó la comunicación a través del video, pero bueno, como vos decís, imaginariamente estamos viajando a través de este medio y bueno, para contarles un poco lo que vamos a estar llevando este fin de semana. Un destino llamado Puente, una obra velicha. Contanos Gastón, ¿de qué va? Bueno, lo que estamos proponiendo para este sábado, la verdad que es un trabajo que nosotros venimos haciendo acá en Belén, que para la gente que no conoce, estamos acá nomás de La Rioja a dos horitas y media por la ruta 40. Es una ciudad, una de las segundas ciudades más importantes de Catamarca, y es parte de la geografía del territorio del oeste catamarqueño. Y esto en algún punto también determina un poco el nacimiento de la obra y también algunas cosas que pasan allí en la obra, porque un destino llamado Puente, de alguna manera, es el resultado no solamente del trabajo con dos actrices, con las cuales tenemos un grupo que se llama La Zainata y venimos trabajando hace tres años aquí en Belén, sino también de las historias que nos atraviesan de este territorio, de las mitologías de este lugar, que es un lugar en el cual uno, si se pone a profundizar un poco, ha habido y hay muchas huellas de civilizaciones y de culturas indígenas que estuvieron y están presentes en nuestra tierra. Entonces, en el habla popular, en la oralidad, en lo que se cuenta día a día, siempre están saliendo historias, leyendas, mitologías en torno a un Belén que preexistía a este nombre, inclusive porque se llamaba Fama y Fil, era el valle sagrado este, y a lo que es hoy Belén, digamos, a los que habitamos hoy Belén, y estamos atravesados por otras problemáticas que también tienen que ver con las montañas, con la búsqueda de los minerales, por ejemplo, con lo que está sucediendo en las altas montañas. Entonces, de alguna manera, la obra conjuga muchos elementos que van contando diversas historias de Belén, pero obviamente, nosotros para darle una forma teatral, digamos, para poder contar un cuentito que la gente pueda comprender también una vez que va al teatro, la premisa de la obra es dos personajes que se encuentran en un lugar determinado, como es el puente, y a partir de allí empiezan a desandar algunas historias, en las cuales en algunas se van reconociendo, y en otras van encontrando algunas diferencias que tienen que ver un poco con los caminos que han elegido en sus propias vidas. Pensaba en esto que decías, Gastón, respecto también a los minerales, o al extractivismo en general, y cómo las sociedades se posicionan frente a eso. Bueno, es una agenda que está muy vigente en lo político, sobre todo para estas provincias, para las provincias del norte. Pienso que por ahí plantearlas desde el teatro es otra forma de hablar y de poner en agenda también un tema que preocupa a la comunidad. Sí, la verdad que yo vivo en Belén hace casi cuatro años ya, y en Catamarca hace diez, y para mí desde que llegué aquí, yo antes no hablaba, y esto siempre lo cuento, yo antes cuando vivía en Salta y cuando vivía en Buenos Aires, para mí la mega minería y el extractivismo eran palabras lejanas de algunos científicos que publicaban paper de vez en cuando, pero cuando uno viene al territorio y empieza a conocer las historias de vida de la gente, que secan ríos, ríos sagrados y ríos milenarios, de los cuales mucha gente durante muchos años han alimentado a sus animales, o han realizado pastoreo, o han vivido de las propias cosas que le ha dado la naturaleza, porque la conexión con el entorno es otro que el que estamos queriendo tener ahora, en pos de un progreso y de un dinero, que la verdad que está perjudicando mucho los modos de vida ancestrales de la gente, y está cambiando la dinámica también de la sociedad. Nosotros sentimos que el teatro en algún punto ahí puede contar un poco esas historias para devolverle a la humanidad aquello que le están quitando esos que le ponen palabras científicas y hablan de recursos, y hablan de extraer, y hablan de explotar, y se olvidan de que ahí viven comunidades, es decir, se olvidan de la vida que está ahí y que viene, y que gracias a ellos estamos nosotros acá, digamos, que vienen sosteniendo todo eso. Entonces, el teatro para nosotros supone un poco recuperar esas historias de vida de la gente que habita no solamente allí, en la puna catamarquenia, tres mil y pico de metros de altura, sino también aquí en Belén, porque mucha gente de aquí de Belén hoy por hoy se está yendo a trabajar a la mina, en trabajos que sí, se paga mucho más que lo que está pagando el empleo privado acá, pero trabajos que muchas veces son precarizados, gente que está preparada y que va a terminar trabajando allí de cualquier cosa, digamos, solamente por ganar un poco más de plata, y después contratos muy flexibles donde los pueden echar en cualquier momento, pero claro, es una situación compleja porque evidentemente el brazo de la economía muchas veces a los pueblos del interior los olvidan, las oportunidades acá laborales para la gente son muy pocas, entonces muchas veces a la gente no le queda otra realmente, y uno lo nota porque tiene amigos y gente conocida que nos dice que no le queda otra que ir a trabajar a la mina porque los trabajos aquí tienen sueldos muy bajos y se pagan muy mal, entonces viene alguien desde afuera y promete este, desde hace 500 años, que nos prometen el Dorado, y promete sueldos que aquí no se pueden pagar, entonces la gente va, pero bueno, son muchas las cosas, es muy complejo el tema, nosotros en la obra, más allá de hablar de eso, también hablamos de lo que nos pasa a nosotros con esto de vivir en un lugar en el cual, por ejemplo, en mi caso yo he llegado y me reconozco en alguna de estas historias porque mi madre también es del interior del país o las chicas, por ejemplo, las actrices, se han ido de aquí del territorio durante muchos años y después han vuelto, y este Belén que ellas añoran, aquel Belén festivo de carnaval, aquel Belén agrícola, aquel Belén donde las tejedoras y los tejedores abrían las puertas de su casa, la gente que pasara, ya no está, ese Belén hoy por hoy ha cambiado y mucho, entonces hay un poco ahí de ese recuerdo, esas remembranzas, y bueno, un poco se traduce ahí también en los sentimientos que están en la obra. Bueno, qué lindo esto del humanismo y de las particularidades de cada territorio, que me parece que un poco también es lo que se viene perdiendo en estos últimos tiempos y que bueno, el teatro busca revivirlo, revitalizarlo y mantenerlo presente también, una forma de que la gente se exprese y también recordar, qué sé yo, de dónde venimos, qué queremos, a dónde vamos. Sí, es un poco eso, yo creo que el teatro nos hace preguntas primero a los que estamos haciendo la obra en este caso, cuando nosotros ensayamos la obra fue un proceso de todo un año de descubrir realmente lo que teníamos ganas de contar, porque muchas veces nos pasa a los trateros que por urgencias, por querer tener una producción o por hacer una obra rápidamente y demás, buscamos a veces textos de otras personas o textos ya escritos por otros de otros territorios, y a nosotros nos pasaba que los textos de otros autores, de otros dramaturgos de otros territorios, no nos estaban hablando a nosotros y no nos estaban interpelando, no nos estaban cuestionando realmente lo que nosotros queríamos contar. Entonces, sentimos que la obra son preguntas que, si bien nosotros creo que todavía no tenemos las respuestas y las estamos buscando, son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y que de alguna manera también disparamos para el público, obviamente porque el público es el que después te hace la devolución y es el que completa realmente este círculo que se arma cuando uno propone una obra de teatro, ¿no? Encontrarse con la gente y que te digan qué lindo que ustedes recuperen historias de Belén, o qué bueno porque a mí me pasó tal cosa, o de repente aquello que decís en aquel momento me hace acordar a algo que tiene que ver con mi infancia. Entonces, eso que se completa con el público en ese ida y vuelta, a nosotros la verdad que nos deja siempre muy contentos porque es un poco aquello que nosotros buscamos en algún punto. Las preguntas creo que no tienen que ver tanto con lo que uno se plantea a nivel intelectual, sino más a nivel emocional y afectivo. Creo que lo que hay que seguir tejiendo a través del teatro son los lazos afectivos que lamentablemente algunas prácticas y algunos malos gobiernos están tendiendo a desunir y que nosotros, me parece, desde el arte y desde la cultura tenemos esa misión un poco, ¿no? De devolver un poco de esa humanidad, de esa ternura también que tienen las historias y que tienen los seres humanos porque no somos más que eso, no somos seres de carne y hueso pero que estamos atravesados por un montón de cosas y que muchas veces en el día a día nos olvidamos de que una mirada y una sonrisa a veces no puede devolver a ser quienes somos realmente. ¿Cuántos actores y actrices en escena, Gastón? Son dos actrices las que están trabajando, ellas son, bueno, nacidas acá, belichas, por eso le hemos puesto también eso de una obra belicha porque realmente la obra un poco nace, la dramaturgia nace a partir de juntarnos con las chicas y esto Paulina lo sabe, cuando uno se junta a ensayar hay veces que hay que decir, bueno, bueno, nos pongamos a trabajar porque claro, uno nos encanta contar historias y siempre que nos juntamos a ensayar estamos media hora contándonos alguna anécdota, alguna cosa que pasó y demás y siempre nos pasaba eso con las chicas también, ¿no? Bien, Romina Isasmendi y Gastón. Sí, son dos actrices. Sí, Romina Isasmendi y Janina Jais, ¿no? Efectivamente, ellas son las actrices que están allí participando. Muy cortito, te pido para cerrar, la obra se presenta en el contexto, decía, del Dramatiza, el Encuentro Nacional de Profesores de Teatro, que, bueno, permite también estas obras en escena. Sí, vamos a estar en el Dramatiza, nosotros hacía un tiempo que veníamos gestionando la posibilidad de hacer función en La Rioja, coincidimos en el fin de semana en que se hace este encuentro de profesores, que para nosotros también es un momento más de esto que venimos diciendo, de seguir tejiendo lazos con artistas de la región y de poder crear cada vez más lugares donde compartir estas historias y, bueno, mostrar el arte que también hacemos en los pueblos del interior, en este caso en Belén y la verdad que muy contentos por ir a La Rioja, porque hay mucha gente amiga, compañera y teatreres que ojalá que puedan estar el sábado ahí compartiendo la función y que sabemos además que La Rioja, ahora por ejemplo en septiembre va a haber muchos eventos teatrales, está creciendo muchísimo el teatro en La Rioja y nos pone muy contentos poder estar allí en este septiembre primaveral. Perfecto, entonces echa la invitación, vendidísima la obra, Gastón, el sábado 7 de septiembre aquí en el Espacio 73, la entrada tiene un costo, la verdad que yo siempre digo, es muy baja para lo que representa, para el laburo que representa y, bueno, lo que tiene que solventar, 3.000 pesos la entrada. Sí, la hemos puesto muy accesible también porque como es en el marco del Dramatiza y las actividades del Dramatiza van muchos estudiantes de teatro, consideramos que no queremos dejar afuera a nadie, entonces la entrada dijimos, bueno, vamos a bajar un poquito los valores y que pueda ser también ahí accesible a toda la gente. Recordarles que es a través de una aplicación, porque ha cambiado el sistema, no sé si ustedes deben estar al tanto, entonces lo tienen que sacar a través de un QR a la entrada en la puerta o anticipada por el sitio online. Sí, ahí pasamos toda la información luego en nuestra página. Gastón Mosca, muchas gracias por esta información y, bueno, queda hecha la invitación para que vayan a ver teatro, siempre es bueno que vayan a ver teatro. Sí, la verdad, el teatro hace bien, un placer esta comunicación y, bueno, están invitadísimos ustedes también, obviamente, a compartir el día sábado esta obra de Belén para el Universo, así que gracias. Bueno, hay gente de Catamarca que te está escuchando, así que mando saludos también. Gracias, Gastón. Gracias, hasta luego.